Los estudiantes tomaron mayor interés con respecto a los problemas económicos reales de la sociedad. Tuvieron una educación mucho más profunda en cuanto a conceptos, el tema de los procesos económicos y temas de técnicas financieras. Amplió bastante los conocimientos básicos de educación financiera. La plataforma en sí complementa mucho más los conocimientos en cuanto a la educación financiera de los estudiantes. Lo recomendaría porque para mí, como profesora de Historia, me doy cuenta que profundiza bastante más de lo que uno puede abordar en una clase. Yo la recomiendo. Gracias.